Por la mañana, las aves cantarán, presagiando lo largo que será este día, porque tú no estás. Tú no estás, a mediodía, todo lo puede el sol, pero no el abrazo que estoy anhelando en todo mi cuerpo. Cuando tú no estás, tú no estás, tú no estás, tú no estás. Y por la tarde, te resorará. Llegas tanto al encarto cuando despierto y dime entero que tú no estás. Sé que tendré que volver. Hay un par de lugares donde sé que puedo encontrarte y que no dejaré de pensarte. Sé que tendré que volver. Sé que tendré que volver. Y que tendré que volver. Hay un par de lugares donde sé que puedo encontrarte y que no dejaré de pensarte. Sé que tendré que volver. Hay un par de lugares donde sé que no dejaré de pensarte. Sé que tendré que volver. Sé que tendré que volver. Ayúdame, dale Sé que no puedo ir con la delicia Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Hago a buscarme en lo que haces en ti Sé que puedo encontrarte en ti Comenzaré de besarte en ti Sé que te voy a volver Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Muchas gracias ¿Cómo van muchachos? ¿Hasta allá atrás? Eje, chingón Con la siguiente rolita Mandando un buen pensamiento para todos nuestros amigos A todos nuestros parientes Que ya comenzaron su caminito hacia las estrellas Deseándoles que rapidito se desergan De todas sus preocupaciones, de sus miedos De sus apegos Para que lleguen nigeritos Prontito a su destino Pues Ahí le mandamos un saludo a Leonard Cohen Por supuesto a Prince A David Bowie, a Juan Gabriel Y a todos nuestros parientes Que ya caminaron Ahí vamos detrás de ellos